Penales. Continuamos con la información y ya nos vamos directamente con el sorteo de la Copa Libertadores de América efectuado ayer en Asunción y el homenaje al sempiterno Iván Jacinto Hurtado. Casi 150 partidos defendió Ecuador en todas las categorías, principalmente en la mayor, dos mundiales. Y Luchito le da esta placa, este acuerdo muy merecido para Iván Jacinto Hurtado. Y luego Lisette Chalá, viuda de Benítez, acompañada de Luis Chiriboga, recibió con un atuendo muy, muy, pero muy elegante el homenaje con un video que se proyectó en la pantalla de la sala de la sede de la Confederación Enluque, Paraguay, de nuestro inolvidable Cristian El Chucho Benítez. Lisette agradeció a nombre de la familia el gesto de la Comebol de homenajear al Chucho. También homenajearon a varios, ahí está José Luis Meiner, el secretario de la Comebol. Fue el acto emotivo de la noche de ayer. Muchas gracias, Lisette Chalá. Bueno, llegó el momento de ir al primer... Deportivo Quito. Bueno, ya está Deportivo Quito de Ecuador en las manos de Juan Ángel Naput, el que dicen podría ser el nuevo presidente de la Comebol. Independiente José Terán, se van a enfrentar los dos, Unión Española de Chile y Argentina 3. Mientras tanto, el Emelec también le tocó un grupo competitivo con el G2. Ahí está la primera fase, va a Sporting Cristal con Paranaense, el Quito con Botafogo, Chile 3 con Guaraní, Argentina 5 con Caracas, y el Santa Fe con Edison Méndez contra el Morelia y el Oriente Petrolero con Nacionales. Es la primera fase. Los grupos, el 1 con Vélez Argentina, Bolivia 2, Perú 1 y el ganador de la llave 1. Grupo 2, Unión Española, Argentina 3, Independiente del Valle y el ganador de la llave 2, que podría ser Deportivo Quito si logra, entonces entraría en el mismo grupo el Quito con el Independiente del Valle. El 3 va a ser reporteño Deportivo Cali o Gini de Chile y el ganador de la llave 4 de repechaje. El grupo 4, Duro, Atlético Mineiro, Nacional de Paraguay, el Zamora que está fuerte y el ganador de la llave 5. Pero hay un grupo más fuerte que lo integran, Cruzeiro, Defensor, Sporting, Perú 2 y el ganador de la llave 3. Este es el que les decía, el grupo 6, Van Niels, Campeón de América, Gremio Campeón de América y Atlético Nacional Campeón de América. De los 8 campeones de América que juegan esta Libertadores, 3 metidos en el grupo 6. El grupo 7, Bolívar de la Paz, Flamengo, MLE y León de Huánuco. No es muy fácil este grupo, MLE tiene que saltar a la altura de Bolivia de la Paz, tiene que ir a jugar con Flamengo en Río que es muy duro y el León en Huánuco. Y el grupo 8, Peñarol, Arsenal, el Anzuategui de Venezuela y el Santos Laguna, también un grupito un poco fuerte. Así quedaron entonces la fase de grupos de la Confederación Sudamericana y de la Comebol.